Y bueno, ayer por la tarde fue presentado el requerimiento en contra de un grupo de personas que están vinculadas a una red de narcotráfico que presuntamente está ligada al cartel de Sinaloa. Entre los acusados, pues bueno, hay personalidades públicas y también algunos pescadores artesanales. Así fue la argumentación ya en sede judicial del Ministerio Público y de la Defensa. Estamos requiriendo contra personas de nacionalidad guatemalteca, en este caso son las personas para los que la estructura liderada por el señor Leonidas Gómez Cuellar, acá en El Salvador, trabajaba trasladando en los traslados de droga, cocaína que se hacía de Sudamérica hacia el país de Guatemala. Este es el momento para imponerse legalmente de las diligencias iniciales de investigación, del requerimiento fiscal, de construir un curso de acción, una hipótesis alternativa para buscar naturalmente la libertad que después de la vida es lo más importante.